Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Ya estamos nuevamente aquí para presentarles un nuevo video. Nuevas expectativas, nuevas ideas, nuevo entretenimiento. Venimos a presentarles lo que es algunos experimentos que hemos visto en las redes sociales que está circulando y que son virales ya y el día de hoy los vamos a intentar ver si es verdad o es falso. Este video va directamente para nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Nils El Cruz en Facebook. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún video que estamos subiendo todas las semanas. Si no te has suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. El día de hoy les vamos a presentar cuatro experimentos que vamos a hacer. El del vaso, del vaso con agua. Se le prende fuego acá en las esquinitas. Vamos a ver si es verdad o es falso. También tenemos de lo que es de la botella con agua. Se lo llena con agua y se le pone en la parte de acá. Acá se le pone lo que es papel higiénico y se lo voltea. Vamos a ver si es que bota el agua o no bota el agua. Y también de los palitos de espósforo se lo prende. Y vamos a ver si es que se le da la vuelta así. Vamos a ver, vamos a ver señores. Vamos a ver. Y también tenemos el experimento de... El experimento de filer. Que se lo pone en una hoja y se le da vuelta así. Ya lo verán ahí amigos en la cancha. Ahí en el momento que vamos a estar haciendo los experimentos. A ver, vamos a comenzar por la botella. La botella la vamos a llenar de agua. Lo vamos a llenar de agua. En estos momentos vamos a proceder a llenar la botella con agua. Vamos a tratar de que se llene. A ver, lo vamos a llenar, llenar bien, bien que bote el agua. Ahí está. Y ahora sí vamos a proceder a poner un pañito de papel. A ver. Ahí está. Tiene que salir todo lo que pasa. Ya está. Ahora sí. Lo ven. Vamos a acercar un poquito más a la cámara. Ahí se ve el papel. El papel higiénico que le hemos puesto. Ahora sí vamos a voltear a ver si es que se bota. Sí funcionó amigos. Sí funcionó este experimento. Sí funcionó. Es verdad. A ver si es que rompemos. A ver. Ahí está. Ahí se bota el agua. Entonces sí funciona este experimento. Y seguimos amigos con el segundo experimento. Ahora es del vaso con agua. Vamos a ver hasta una cierta parte. Lo vamos a llenar. A menos por acá. Se ve, ¿no? Y de ahí vamos a proceder a prenderlo con un ojo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es que se quema todo o nada más se quema hasta donde está el agua. A ver, vamos a ver si es que va a funcionar este experimento. Ahí lo están viendo amigos. Ahí lo están viendo. Está que se prende el vaso. Está que se prende. O sea que sí también funcionó amigos este experimento. Ve, acá está el agua, ve. Y así quedó el vaso señores, ve. Ahí está. Ay, 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 me quemé, me quemé. Hasta que prende todavía acá. Hasta que prende candela acá y me quemé. Así quedó el vaso, ve. O sea que sí es verdad también este experimento. Continuamos señores con nuestro tercer experimento. Es del alfiler con una hoja de cuaderno y un lapicero, ¿ya? Vamos a proceder a hacer el tercer experimento señores. Y continuamos señores con el experimento. A ver, ahora vamos a dibujar acá. Vamos a hacer una simulación a una persona, ¿ya? Vamos a dibujar por acá, sí. Desde acá son sus manitos, sus pies. Por acá viene su otra manito. Los ojos. Su boca. Acá tiene su corazón. Y acá vamos a poner el alfiler. Y acá vamos a dibujar otra personita. Salió medio, un poco mal la mano. Y nos dice que acá se... Cuando nosotros ponemos acá el alfiler. Y dibujamos sobre la persona que está a su costado. Dibujamos con el lapicero. Dice que se le pasa la energía. A ver, vamos a ver si es verdad. A ver. Ahí está, ve. Está que se mueve, ¿lo ven? Ahí está. O sea que sí. Es verdad, señores. Este experimento. Se mueve, se mueve. O sea que sí funcionó. Entonces, señores. Este experimento sí es verdad. Sí es verdad. Con un check y lo traemos que sí es verdad. Bien, señores. Y continuamos con el cuarto y último experimento. Ya que vamos a hacer acá con los palitos de escótoro. Ahora vamos a ver si es verdad. A ver. Vamos a poner por acá este de acá. Ya. Vamos a proceder a aprender, señores. Este es el cuarto y último experimento. Ahora vamos a ver si es que funciona. Ahí está que prende. Miren, miren, miren cómo se da vuelta. Cómo se da vuelta. Se da vuelta al lado del otro palillo. Y se cayó. Se cayó. Entonces, señores. Sí también funciona este experimento. Gracias. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Este video que están viendo. Gracias por llegar hasta aquí. Si es que llegaste hasta aquí. Por favor, te pido que te suscribas. A nuestro canal de YouTube. Como Nilser Cruz. Y también a nuestro canal secundario. Que es NC Studios. Que también estamos recién lanzando al mercado nuestro canal. Y por favor, te pido que te suscribas. Que estaremos subiendo mucho, mucho contenido. Suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún video. Cada vez que estamos subiendo los videos. Chao, chao. Hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao. 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 Chao.